Hola, soy el brujito, dale like a la pagina de facebook de android o si no tendras 7 años de mala suerte, corre, dale like, el link esta abajo en la descripcion, corre, dale like Hola chicos como están y espero que estén bastante bien en youtube y les vengo traiendo un nuevo video Hoy en esta ocasión chicos les vengo traiendo un video un poco diferente aquí en el canal Un video en el cual chicos les voy a enseñar algo super loco, osea una persona juega en un reloj minecraft Osea es una tremenda locura, no se que piensen de esto, la verdad es que yo me quedé impactado al ver este video chicos No se, osea la verdad es que esta super genial y vamos a verlo, así que espero que les guste chicos Ya saben que si quieren mas videos como esto no olviden dejar su like chicos para seguir traiendo mas cosas interesantes Chicos necesito que apoyen este video a tope y para seguir traiendo mas cositas de esta, la verdad es que se me hace super epico y super entretenido de ver Así que chicos no olviden dejar su like y si no estas suscrito al canal no olvides suscribirte para ya saben que estamos a punto de llegar al millón chicos Estoy ya esperando chicos llegar a esta increíble meta, ser una increíble familia chicos Así que si quieres formar parte de esta increíble familia antes de llegar al millón No olvides suscribirte si es el caso que es por primera vez este canal Así que suscríbete y aquí va la campanita para que no te pierdas los próximos videos y próximas actualizaciones Que próximamente se viene actualizando un montón de cositas de minecraft y todo eso Así que chicos vamos a comenzar con esto y pues nada espero que les guste chicos Vamos a empezar a ver este video, como les digo dejen su like compañeros Así que chicos como podemos ver por acá tenemos una persona a la cual trae un reloj LOL, es un reloj el cual tiene minecraft What the fuck, miren, mira, carga super rapido La verdad es que se me hace muy extraño chicos que un dispositivo tan pequeño Tenga una potencia muy mayor a un dispositivo O sea, a mi me ha tocado chicos que juego minecraft Pocket Edition en algunos dispositivos Y hay unos dispositivos los cuales si les da un poco de lag Y se me hace sorprendente que este dispositivo al ser tan pequeño Y al tener prestador mucho menor A un dispositivo más grande La verdad es que se me hace sorprendente Miren, o sea, ni siquiera da lag What the fuck, o sea, me da más lag a mi en mi dispositivo Que utilizo para grabar Y miren, o sea, no se lagge automáticamente nada O sea, obviamente es una pantalla super pequeña Tal vez por eso también es de que el prestador sale beneficiado Debido a que no tiene que trabajar con gráficos super altos Y todas esas cosas Pero, la verdad es que está super épico Ustedes comentenme acá abajo chicos Quiero ver ahí participación en el tema del chat Chicos, miren, o sea, LOL La verdad es que se mira bastante bien O sea, de que no se ve que esté laggeado La verdad es que se mira que está renderizando bien El tema del mundo y todo eso La verdad es que está super loco que juegue en minecraft En estas cosas chicos Ustedes comentenme si les gustaría Tener una experiencia de jugar en un dispositivo Si, la verdad es que está super loco La verdad es que está super genial Comentenme acá abajo chicos Que les parece esto La verdad es que a mi se me hace algo super externo Miren, o sea, se está moviendo por el mapa No, al parecer Miren, tienen los gráficos altos Miren las hojas de los árboles Las hojas de los árboles se miran así transparentes Y tienen los gráficos en altos O sea, eso está Mucho que hablar de este dispositivo Debido a que seguramente se tenga buen procesador Pero se me hace raro chicos De que como son dispositivos pequeños Obviamente tienen procesadores menores Tienen menos tarjeta de RAM Minecraft, crean o no chicos El minecraft es uno de los juegos Que si consume bastantes recursos Más juegos que otros obviamente Pero pues bueno Vamos a ver por acá Como puedes ver Como que tiene la sensibilidad muy alta Pero bueno Está super loco chicos Ustedes díganme que piensan de esto La verdad es que está super épico No sé chicos No sé que piensen Pero bueno Comentenme acá abajo chicos Que les parece esto La verdad es que a mi me encantó No sé, no sé Es que se me hace super extraño chicos De que yo sea Un dispositivo así tan pequeño Corra tan bien el minecraft La verdad es que no sé Que piensan ustedes Yo la verdad es que imagínense Matar al dragón así O sea Sería una tremenda locura Pero bueno chicos Espero que Si están viendo este video No olviden dejar su like chicos Se los agradezco un montón Así que si están viendo este video No olviden dejar su like No olviden suscribirse Para no perderse los próximos videos Y chicos ya saben Que se agradece un montón A toda la gente Que está ahí apoyando constantemente Con el tema de los likes Y todo eso Quiero que sepan Que se lo agradezco Desde Corazón Así que chicos No olviden dejar su like Si les gustaría jugar En un dispositivo así de pequeño Y pues nada chicos Muchas gracias por todo Gracias por estar aquí apoyando Y pues nada Se me cuidan androides Yo les pido Y adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video ¡Suscríbete al canal!